¡Buenas noches, Ponte Quemado! ¿Cómo les va? Es un placer, un gusto de poder estar aquí en esta fiesta multitudinaria. ¡Que viva la Virgen del Carvallo! ¡Eso! ¡Que viva la Virgen del Carvallo! ¡Que viva los peregrinos! ¡Que viva Ponte Quemado! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está, en su terruño natal, llevando bien en alto la bandera del chamamé, su enemigo! ¡Diez! ¡Arriba la joda, papá! ¡Andrea Mendoza, gracias! ¡Aguante, aguante! Una mujer como tú, me la receta el dolor, me controla la medicina, con mi quebranto de amor. ¡Aguante, aguante! Me dijo que regresara, a finalizar el mes, pero que voy a volver si contigo me jure. Yo pensé en una dosis de amor, en la pesarte. Me dijo el doctor que era todo, para salvarme. Y yo en mi desesperación, por no sufrir de nada, me doy una dosis también, por las madrugadas. Yo vivía penando, siempre estaba llorando, mentía un dolor tan grande, que me estaba matando. Por este amor, yo me curé, que me decís que tiene esa mujer. Por este amor, yo me curé, que me decís que tiene esa mujer. Sonido norte, una vez más amplificando en la joda. Mira qué lindo que se ve, Cristian, de aquí los bailarines. ¡Vamos a disfrutar la joda, vamos a bailar, eh! ¡Dale, dale, carajo! Me gusta el baile y disfruta, cuando se halla la bailanta. Le da gusto a su garganta, se riega bien por adentro. Baila y se ríe de contento y le da una cerca seguido. A la botella de vino, estirando al lado el pico. Pues ya no toma perito, se echa su contenido. ¡Arriba esa botella! Amigo Alan Jiménez, gracias por ser fanático. Para vos y para tu hermana, saludos grandes. ¡Viva! ¡Détele lo más! Daniela, para vos Daniela. Amigos que hemos conocido por Buenos Aires, seguidores de Diego García. ¡Digamos la joda, mamá! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh, Cristino! Y ahí anda nuestro amigo el Tonchimerón. ¡Aguante la gente del Campobayo, dale! ¡Vamos, Toncheviejo, no va! ¡Valter Boya, para usted! ¡Ya vendrá tiempos mejores! ¡Eso! Por ahí anda mi amigo Ramoncito Santero La gente de Villanueva, dale De tele a la jona flaco, dale, dale Rodrigo querido Hacela girar papá Sonido Norte Anao, el hermoso alegre que trabajaba en la sextancia cazando en el Iberá Hasta que una noche en un baile se enamoró ciegamente Al comentarle a un vecino que su madre había muerto Él contestó, no quiero dejar mi vaina, que hay tiempo para llorar Un saludo, feliz cutreño Antonio Campos Arriba la bailanta, no me abroquen, no me abroquen los bailarines Aguante Cruz San Pablo Desde siempre para siempre Número uno en su estilo Aquí está, para ustedes Tu rey de corazones, México Me dejaste a juzgar a quererme Me dejaste a apostar en la vida Me dejaste a creer que me amaba Y un buen día Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené de perfume de otro cuerpo Y probé la dulzura de otros labios Lo cantan ustedes Ay, mochulí Que afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo Tu rey de corazones Para los hermanos Agarías de Pampa del Infierno ¡Eso! ¡Ahí está! Por ahí andan los muchachos de Independiente Aguante la Mercedes ¡Eso! Para Antonio Correa ¡Feliz cumpleaños! Yo empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otro cuerpo y probé la dulzura de otro estadio Y de nuevo te enseñas la barata y me rendas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta y yo tengo la misma que tenía Ay, no lloré, afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo tu rey de corazones ¡Viva el papá! 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 ¡Saltale, saltale, 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 mirá a Walter! ¡Viva el papá, querido! ¡Arriba la cola, papá! ¡Vamos a bailar! ¡Viva el papá, mi amigo Alejandro Caranza y toda su gente! ¡Arriba! El que tiene buen caballo, el rey que está de más Pero nunca te olvides de llevarlo, colgadito en el puñal Porque en alguna ocasión lo vas a necesitar Para callar a algún atrevido que te quiera más soñar ¡Poné de esa boca ahí nomás! ¡Poné de esa boca ahí Horacio, poné de... ¡Bailale maestro, que los bichones duermen, bailale! Bueno y malo un poquito más Amigo Carlitos Sánchez ¡Sí, yo! ¡Buenísimo! Qué lindo Qué lindo cuando hay alegría Mirá vos, eh Eso A pesar que estamos En un día de semana Pero mirá qué lindo Qué lindo que la gente venga Con la fe, con la devoción A los que han venido, los peregrinos Que han venido en bicicleta, nos decís que mandemos saludos A los que han venido de a caballo También saludos grandotes Para todos Bueno, para nosotros es un gusto, un placer Poder estar junto a todos ustedes Aquí en Monte Quemado una vez más En este bendito suelo De grandes artistas Que tiene Monte Quemado Los artistas que han pasado y los que todavía faltan venir Bueno, muchas gracias A cada uno de ustedes, señores Por venir a disfrutar ¿Qué dice maestro? ¿Para quién? ¿Maldonado? Para el amigo Maldonado, sí señor Adrián, vamos a presentar la canción Esta hermosa gente Este hermoso público Que se vino a disfrutar Esta hermosa fiesta Muchas gracias por venir a todos Muchas gracias por estar siempre Vamos a cantarle esta canción, Dieguito Esta canción Nuevita, nuevita Que se viene Y esto dice Así, de esta manera ¡Viva! Y esta es otra pegada De tu rey de corazones ¡Escuchá, escuchá! El éxito que ya lo canta el país ¡Ey tú! Hay penas que son de amor Esto tiene sentimientos Para vos, ala Escuchá, escuchá Como dice, como dice Sobre las olas del mar Me senté a cantar Hay amores que son penas Tan fuerte que el corazón No se rompe con cadenas Cadenas me llevo yo Como el mar Que va a la arena ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué dices? ¿Lo seguimos haciendo bien o qué? ¡Aguanta, corazón! ¡Aguanta, corazón! ¡Aguanta, corazón! ¡Aguanta! Mi amigo Marcos Mancilla Buenas noches, maestro Mi amigo Daniela Aguanta, la gente del barrio El triángulo ¡Dale, dale, dale! Amigo Edgardo Hay penas que son amor Hay penas que son de amor Hay amores Que son penas Tan fuerte que el corazón No se rompe con cadenas Cadenas que llevo yo Como el mar Que va a la arena ¡Pero! ¡Pero! ¡Seguimos, seguimos! ¡Sonido Norte! ¡Pero ustedes! ¡Pero los que están aquí al frente! ¡Pero los que están firmando! ¡Saludos grandes! ¡Muchas gracias! ¡Sonte lo mejor! ¡Pero los que bailan ahí a ustedes! ¡Pero los que están al fondo! ¡Saludos! ¡Y si lo saben van a cantar! ¡Ey, todos! Me quiero acostumbrar a estar sin ti Y no encuentro la manera ¿Dónde voy? Por todas partes estás metido Dentro de mi corazón Tu camino Y trato de pensar Luego para ver otras cosas Tu presencia me persigue ¿Dónde voy? No hay lugar donde ocultarme Pero si de eso me voy Y no lo puedo negar Que vuelvo es loco Llevo un año de tu odio Y tu amor Nunca te envío Pero de a poco ¿Tú qué sabes de amor? Si nunca lo has vivido ¿Tú qué sabes de extrañar y perdonar Mi corazón maldito? Tú que sabes de amor ¿Tú qué sabes de amor? Ay, corazón maldito A ti nunca se te estremeció en la piel Tu recuerdos infinitos Tú que sabes de amor Para vos Para Belén y para Gustavo Salud grande Y cantamos todos Cantamos todos Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, corazón Para vos, Jona Que está enamorado Hasta el caracú Este tema te pega Escuchá, escuchá Ya pensé que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi y tú estabas ahí Esperándome besos Nunca pensé encontrar a tu amor Sincero que me quieras Llegaste a mí, juraste mi dolor Me alejaste de venas mi corazón Mi inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón Me silencio y nací el amor Entre los dos Un ojo no llore más Una lágrima Te prometo sorprendir A mi corazón Amigo que sigue Para Gatito y Buenos Aires Vamos Gatito Que hermosa fiesta papá Muchas gracias, muchas gracias Por allá anda mi amigo Matías Brandán Andale papá Dale Es costumbre allá en corrientes La alegría en el abas, al sonar dos hileras Agarran seguido las cuerdas del nativo en Maracán Habiendo música y cancha y baila para bailar Las botas y las escuelas van ablandando la tierra Porque van a zapatear Así me gusta, así me gusta No te jodas papá, esto es alegría Así se vive la fiesta compadre Oh, así de cuenta que mañana es domingo Véntele Vamos a ti Arriba que seguimos Señora, sí, señores, sí Con este chavapé vamos a viajar a Buenos Aires Para saludar al amigo gatito de Catán Para vos gatito querido Pagate algo hermano, pagate algo papá Pagate algo hermano, pagate algo papá Tengo viejo y la gente caiga Y el sol que pronto vendrá apuntando Y unos faroles que ya ni alumbran De un chavapé medio hoste santo, hoste santo Arriba Sampucaí, arriba Sampucaí Arriba Sampucaí Felita fiesta Felicitaciones a los profesores A todas las comisiones de esa hora Sí, señor Buenísimo Gracias totales A cada uno de todos ustedes Ya vamos a ir buscando el final, Dieguito Porque hay muchos artistas, ¿sí? Hay muchos artistas Así que vamos a ir con el último temita Último enganchadito para todos ustedes Muchísimas gracias a todos por disfrutar Por bailar A todos los amigos que están allá por el fondo también Hay gente de mi pueblo, Pampa, Los Guanacos Que se han venido, saludo La gente de Tacopozo que dice presente Y la gente de Gaona A ver, ¿a dónde están los salteños? Los salteños, las manos arriba Los chaqueños, ¿a dónde están? Y ahora los santiagueños como nosotros ¡Eso! Vamos todavía Los hinchas de boca, venido El grito de los hinchas de boca Y ahora El grito de los hinchas de Rie Poco, ¿no? Bueno, ahí está Eso que está más afuera Pero han gritado más que los de boca Bueno, ahí estamos Sí, señor Señoras y señores Nosotros de esta manera Llegamos al final Nuestros corazones para ustedes Muchas gracias En nombre del conjunto de Diego García Gracias totales a todos Nos vamos con esto que dice Así de esta manera Lo que son vanáticos de Diego Las manitos arriba Todas las manos arriba Vamos a cantar Todos los románticos Esta canción que dice Estoy pensando en ti corazón Abrazalo, concha, abrazalo Abre el cara un poquito más Dice Estoy pensando en ti En aquel día que te perdí Quisiera saber dónde estás Y si un día volverás a mí Te llevo en mi pensamiento Y no puedo arrancarte de ti Te extraño a cada momento Y no puedo seguir así Pasan las noches llorando Aferrado a mi soledad Recuerdo cuando marchas No me dejas respirar Quiero olvidarte mi vida Quiero olvidarte mi amor Te juro que yo la invento Y no puedo olvidarte algo ¡Fácil! ¡Fácil, de tal, las dos! Dale, papá Dale, dale ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Fácil, señores! ¡Fácil, señores, nos vamos! ¡Fácil, señor! ¡Fácil, recordarte! ¡Fácil, amor, de quemado! Para Doña María, para Gravi, la gente de Pomperesvierno Por ahí anda Carla, dale carnita, bailale, bailale, bailale Menudo descantado de palo, siempre dormido mi abuelo Lo guardaré como un recuerdo, por ser un hombre trabajador San José fue un labrador, y con él lo comparo A mi Dios le pido amparo, por ser un hombre de corazón Estas rosas le dedico a mi abuelo Melitone ¡Bailame, llegada! ¡Baila! ¡Esa! Muchas gracias señores bailarines Para el turco de reina, Ángel Lobo Para Melanes, para Juana, Luján, Belén ¡Lleva! 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 ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Sonido Norte! ¡Sonido Norte!